Buen día de Dios, estimados hermanos. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 5 al 6, que hace parte del Evangelio que escuchamos el miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma, este nos dice Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Para que la gente los vea. Yo les aseguro que recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra de Dios, te la vamos a soñar. La vida del cristiano, la vida del seguidor de Cristo Jesús, está marcada necesariamente por la oración. Mucho más en este tiempo, en el cual el mismo Papa Francisco nos ha pedido la oración de manera más sentida, de manera más comprometida. Nosotros, como parte viva de la Iglesia, parte viva de esta comunidad parroquial, estamos más que llamados a transitar este espacio, este lugar sagrado de encuentro, de relación, de comunicación con Dios, que se llama oración. Bendiciones.